Me contigo de Rines Me contigo de Rines Hoy si todo dormilón, cabeza de algodón Duerme en su cueva, todo el día sin fin Hace ruido, mientras sueña con miel Es que está contentando cuando sale el sol fiel Abrazado su peluche, tan suave y tierno Juega en el bosque, con mucho esfuerzo Trepa en los árboles, buscando aventura Es un osito feliz, sin ninguna locura Tiene amigos en el bosque, un zorro y un búho Juega en el bosque, sin ningún apuro Picnic en el claro, con mermelada dulce Risas y alegría, en todo el bosque luce Cuando cae la noche, vuelve a su cueva Abrazado su peluche, tan suave y suave Sueña con aventuras, volando muy alto Desplierta feliz cada mañana Pronto Pronto Zumban, zumban, mosquitos, quiquitos Zumban, zumban, mosquitos, quiquitos No me molestes No me molestes, mosquitos No me molestes, vete ya Las palmaditas te espantarán Fuera, fuera, zancudo feo Quiero dormir tranquilo Quiero dormir tranquilo Quiero dormir tranquilo, yo Quiero dormir tranquilo, yo Mami me pone crema especial Zumban, zumban, pero no me alcanzas Adiós, mosquitos ya me cansan No me molestes, no me molestes No me molestes, vete ya Las palmaditas te espantarán Fuera, fuera, zancudo feo Quiero dormir tranquilo, yo Hola, te gustó este video Puedes suscribirte a mi canal para más Suscríbete a mi canal para obtener más contenido divertido e interesante